Imagina, por un momento, que vivimos en un mundo sin espejos, ni selfies, ni estereotipos corporales. ¿No sería genial pensar en nuestro cuerpo no sólo en términos de su apariencia? Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués. Bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar. En el que cada tarde de domingo abordaremos temas relacionados con nuestra salud física y emocional, con una vida más tranquila y sostenible con la ecología y el medio ambiente. Un espacio en el que tampoco faltarán entrevistas a personas que tienen mucho que decir y que aportar en estos ámbitos. Espero que lo disfrutes. La imagen corporal es uno de los componentes de la identidad personal que comporta una compleja percepción subjetiva que a menudo, poco o nada, tiene que ver con nuestra verdadera apariencia física, sino con la imagen que cada persona tiene sobre sus medidas, contorno y forma del cuerpo. Incluye también los sentimientos que se correlacionan con esta percepción, que afectan a la satisfacción que sentimos con nuestro cuerpo, ya sea a nivel global o con relación a ciertas partes en concreto. Términos relacionados pero diferentes a menudo se utilizan indistintamente con respecto al estado de conciencia en el que hay una percepción de la imagen corporal alterada, incluida la distorsión, la percepción errónea o la insatisfacción de la propia imagen corporal. Así pues, no es algo tan simple como si me gusta o no mi cuerpo, ya que personas con un aspecto físico diametralmente alejado de los cánones de belleza del momento o de su cultura se sienten absolutamente cómodas con su imagen corporal y, en cambio, personas consideradas socialmente guapas se sienten a disgusto. En el podcast de hoy me gustaría hablar sobre la insatisfacción que muchas personas sienten con relación a su cuerpo sin entrar en otros trastornos de la imagen corporal que requieren un abordaje médico. Imagina, por un momento, que vivimos en un mundo sin espejos ni selfies ni estereotipos corporales. No sería genial pensar en nuestro cuerpo, no en términos de su apariencia, sino con el respeto que merece por ser una máquina maravillosa y perfecta que nos regala la vida, nos permite luchar contra la enfermedad, respirar, movernos, relacionarnos con los demás, sentir en nuestra piel las caricias, el calor del sol o la frescura de las gotas de lluvia. Por citar tan solo algunos ejemplos del sinfín de posibilidades que tan generosamente nos regala. Si pudiésemos adoptar esta perspectiva diario, tal vez seríamos menos susceptibles a algunos ideales sociales que crean una imagen corporal y real y generan elevados niveles de frustración en gran parte de la población de ambos sexos y que no solo afecta a los adolescentes, sino también a personas adultas. La imagen corporal reviste una gran complejidad al ser un concepto multidimensional que representa cómo pensamos, sentimos, percibimos y nos comportamos con relación a nuestro cuerpo y que engloba varios componentes. Por un lado, el componente cognitivo, que proviene de pensamientos y creencias sobre la forma y apariencia de nuestro cuerpo. También el componente perceptivo, que implica la forma en cómo percibimos el tamaño y la forma de nuestro cuerpo o de distintas partes del mismo. El componente afectivo, que abarca los sentimientos que desarrollamos hacia nuestro cuerpo y la satisfacción o insatisfacción que sentimos con relación al mismo. Podríamos añadir también el componente conductual, que englobaría las acciones que realizamos encaminadas a controlar, cuidar, alterar u ocultar nuestro cuerpo. Asimismo, las complejas interacciones entre factores neurofisiológicos, socioculturales y cognitivos contribuyen también al desarrollo y mantenimiento de la imagen corporal. Diferentes aspectos como el género, la moda, los compañeros, la educación a nivel familiar y escolar, la socialización, los cambios en la pubertad, como el crecimiento del vello, el acné, el desarrollo de los genitales o la menstruación, por ejemplo, sitúan a los adolescentes en un territorio desconocido y se traducen a menudo en insatisfacción corporal. Al margen de los adolescentes, los jóvenes y también los adultos, estamos sometidos a una clara presión social para exhibir un cuerpo deseable, perfecto y socialmente aceptado. La aceptación social es un importante aspecto del ciclo vital de cualquier persona y sin duda es fundamental para el bienestar. Así, en respuesta a la necesidad de ser aceptados, los individuos desarrollamos toda una serie de respuestas conductuales que en ocasiones pueden contribuir significativamente a generar sentimientos de insatisfacción. En la actualidad, las redes sociales, especialmente en aquellas más centradas en la imagen, constituyen un foco de presión social importante, que se asocia con la insatisfacción corporal y con los síntomas de trastorno alimentario, especialmente entre las adolescentes y mujeres jóvenes. Sin embargo, la evidencia de susceptibilidad a las presiones de la imagen corporal no solo afecta a las mujeres. En un estudio publicado en el 2018, en el que intervinieron más de 2.700 hombres de Australia y Nueva Zelanda, los investigadores concluyeron que una mayor frecuencia del uso de las plataformas como Facebook, YouTube, Instagram o Snapchat se correspondía con una mayor preocupación por la imagen corporal, así como con determinados trastornos alimentarios y con el uso de esteroides anabólicos. Así pues, el apego a la utilización de las redes sociales centradas especialmente en la imagen parece provocar procesos similares en los hombres y en las mujeres, especialmente entre la población más joven, ya que generan la internalización de ciertos ideales de apariencia que discrepan de la realidad, comportando mayores niveles de insatisfacción corporal. La insatisfacción corporal puede conducir a otros problemas, ya que la forma en cómo percibimos nuestro cuerpo no es simplemente una cuestión estética, sino que en ocasiones la insatisfacción que nos genera puede derivar en una serie de consecuencias físicas o emocionales poco saludables, como por ejemplo baja autoestima, estrés y estado de alerta constante para generar aceptación social, evitación mediante la ropa o posturas para no mostrar aquella parte que no nos gusta, elevados niveles de autoexigencia y aumento del sentimiento de impotencia, desórdenes alimentarios, problemas de relación, trastornos del estado de ánimo o malestar o sufrimiento son algunos de ellos. Sin duda, la constante exposición al bombardeo de imágenes que dan gran importancia a la apariencia física es enorme y nos pasa factura, pero en mi opinión podemos hacer mucho al respecto. Por ello, para el podcast de hoy he elaborado una lista con 10 sugerencias que a mi modo de ver pueden actuar positivamente en la creación de una imagen corporal positiva. En primer lugar, creo que la principal sugerencia sería desintoxicarte de las redes sociales durante un cierto tiempo. Si lo consigues, verás cómo fluye una nueva energía dentro de ti que se traducirá en paz y tranquilidad. Rodéate también de personas amables y positivas que no centren la valía personal en la imagen física. Stephen Covey decía El 10% de nuestra vida está relacionado con lo que nos ocurre y el 90% restante con la forma en cómo reaccionamos a ello. Por lo tanto, crea una lista con tus puntos fuertes e intereses y no intentes convertir las imágenes que aparecen en las redes sociales en tu estilo de vida. En cuarto lugar, anota las cosas negativas que verbalizas o piensas sobre tu cuerpo y reescríbelas de forma más respetuosa y positiva. Una buena autoestima nos hace menos vulnerables a la comparación con los demás. Redefine tu concepto de belleza desde una perspectiva menos superficial y profundiza en tu atractivo natural y cualidades personales. No olvides que la belleza varía entre culturas y a lo largo del tiempo. Elige tu ropa en función de tus gustos, no de la moda ni de las tendencias del momento. Incorpora hábitos saludables en tu vida, alimentación, ejercicio moderado, contacto con la naturaleza, meditación. Encuentra tu propósito de vida y cambia tus prioridades para poder llevarlo a cabo. Si deseas un cambio, elabora un plan para conseguirlo, poniendo especial énfasis en la consistencia y la disciplina. Practica el pensamiento positivo y busca espacios de tranquilidad y reflexión sobre lo que realmente importa en tu vida. Y por último, no te compares con los demás. Acepta lo que tienes y lo que eres. Mide tu propio éxito en base a tu progreso, no en el de los demás. Y muestra tu agradecimiento. En definitiva, como dijo la pintora mexicana Frida Kahlo, enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Te deseo una feliz semana.